¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ...o promesa de defender a España. La bandera se situará en el lugar señalado... ...o promesa de la bandera. Don José Miguel Romero Blanco. Don Rafael del Río Castillaero. Don Diego Massé de Navarrete. Yuka Gómez. Don Jorge Simón de las Heras. Don Sergio Montiero Velázquez. Don Javier Neira Colomínez. Don Alejandro Torres Fernández. Don Daniel Camacho Fidelio. Don Pablo Cristóbal Sánchez. Don Fernando José de Ayolente. El tendrán en el ámbito. Todo es maravilloso. Andalos Fabio Estascolações. Dimei. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compromiso con España, poniendo por testigo a Dios o a vuestro honor para dar fe de lo curado o prometido. Tradición, porque os unís con ello a la gloriosa historia de una nación escrita por quienes, como vosotros hoy, curaron la bandera y cumplieron fielmente el compromiso empeñado hasta sus últimas consecuencias, protagonizando en nuestra historia sus límites páginas de duisto. Y simbolismo, porque vais a ser la bandera de España, regida con hilos que nacen de los sueños y anhelos de los millones de patriotas que confían en nosotros para cumplir con el deber que la Constitución nos encomienda. Guardia reales, por vuestro juramento habéis expresado el amor que sentís por vuestra paz, porque no existe mayor amor que de aquel que es capaz de dar su vida por los demás. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Real! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Real! 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 Gracias por ver el video.